Por 2.39, creo que el problema fundamental que tienen las playas es que existe un derecho para el uso de ellas que es el derecho de su tema, y ese derecho se usa fundamentalmente en pocos municipios y tiene una cantidad de empleados conceptualmente para mejorar las playas. Tampoco es toda la realidad de los recursos y por otra parte los recursos tampoco son tan grandes. No analiza fondos de lo que se paga con una excepción en playa importante, donde por favor, por pagar ese fondo la gente se queda sin playa, porque bajo la ley actual la playa es solamente donde remata la ola más alta y donde queda la ola más baja. Esa es la playa. Es decir, la playa pública es esa parte, la parte húmeda es la playa. A raíz de donde remata la ola, arranca la sofemar. Entonces, cuando se da la concesión de la sofemar, pues ya llegamos a la gente sin playa. Pero de eso que se paga es una cantidad pequeña y aunque existe una forma de vista en Biblia, no es natural. Esa fue lo que tenemos que hacer para ir cuidando en el futuro, que todos salgamos a nadie. Tanto el que invierte, para que tengamos una situación segura, pero también el pueblo de México, que es el que debe beneficiarse de los hogares. De nada, es un tema que está pendiente y yo creo que aquí llegarán a este tema que dice este asunto, y los que estamos teniendo seguidos en esa dirección. Gracias. 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 Gracias.